Los haitianos merodean por las calles de los municipios Comendador y las Matas de Farfán durante todo el día y la noche en cualquier tipo de vehículo como si fuera en su país. Entran en esos vehículos hasta sin documentos ni licencia de conducir y haciendo travesura hasta dándole la vuelta al revés al parque. Porque ellos generalmente no saben lo que son vías de subir y lo que son vías de bajar si no hay un cuerpo del orden que les esté indicando para que se vayan educando en ese sentido. La situación ya comenzó a preocupar a la población pero no hay a quienes pedirle explicaciones pues al contactar al colector de aduanas dice que eso es un asunto de inmigración y migración se cubre diciendo que los vehículos entran al país solo si tienen un cruce de frontera el cual deberán pagar en aduanas. Tu pasaporte al día, chequeo por 20 dólares y tengo que el vehículo que está en el nombre tuyo en lo que manía el vehículo, tengo que estar en el nombre de él. ¿Y el cruce, el cruce cuánto vale? 100 pesos, 100 pesos, 100 pesos para pagar el cruce solamente. Quizás lo más alarmante para la población es que los choferes haitianos sienten tener derecho de transitar libremente pero lo hacen en vía contraria paralizan el tránsito en cualquier lugar y nunca hablan español cuando les reclaman. Lo que entendemos es que las autoridades de tránsito deben poner su granito de arena para corregir esos casos que están suscitándose en este municipio. En la frontera El Carrizal agudiza el caos en el transporte, los haitianos se estacionan en la misma vía principal y el bloqueo vehicular se extiende por largas horas. Sandy Familia, Noticentro.